todo mi corazón. ¿Vamos a la presentación? ¿Les parece? Muy bien. Vamos a la presentación. ¿Por qué hay un living y por qué no otras marcas que pueden salir un poco más económicas? ¿Por qué hay un living y no otras marcas que tienen un sello de orgánico? ¿Qué es el C2C y qué nos hace únicos a nosotros? Y no sé si alguien está escribiendo, pero si tienen interés en saber algo en particular que yo no haya dicho en las otras presentaciones porque no me permitía, o porque no lo dije, porque no tuve tiempo, por favor me lo escriben en los comentarios. Todas las cosas que ustedes... Ahí hay un comentario. Ah, bueno, Heidi que dice hola. Hola, Heidi. Todas las cosas que a ustedes le dice la gente con respecto a los productos, y por qué no tienen sello, y por qué... Bueno, vamos a explicar hoy un poquitito por qué no tienen sello. ¿Sí? ¿Qué es C2C? Perdón. ¿Qué es C2C? C2C es un proceso que va de la semilla, de la cuidada selección de la semilla, pasando por el cuidado y la preparación de la tierra, que tenemos una certificación, luego van a ver el sello de certificación, tenemos las tierras certificadas por un sistema de certificación mundial de tierras, y se utiliza muchísimo dinero en Young Living para que esas tierras tengan minerales, enzimas, tengan una enorme riqueza, porque de esas enzimas, de esos minerales, de esas vitaminas, de todas esas sustancias, es lo que la raíz, la planta, va a tomar su riqueza para que este aceite sea muy diferente de otras tierras. C2C es un nombre, como decía yo el sábado, que inventó Gary Young, o que inventó Young Living, porque no tiene sello de orgánico para justificar, no. C2C es un sello único, que a otras personas le sonará a nada, obviamente, porque no conocen el producto, que se creó, se inventó ese nombre, de la semilla al sello, para explicar que nosotros tenemos el control total de todo el proceso. Somos la única empresa de aromaterapia en el planeta, y si conocen otra, por favor, me comparten la información, que tiene el control total del proceso. Saber exactamente qué semilla se está utilizando, para saber exactamente la calidad de la semilla, lo que hay adentro de la semilla es fundamental. Esa semilla puede ser una semilla modificada, esa semilla puede estar ya perdido nutrientes, esa semilla puede ser de otra planta, que es parecida pero no es la misma, entonces el aceite esencial no va a ser el mismo efecto. O sea que, si conoces tu semilla, conoces tu aceite, decía Gary, y hay una foto de él con las semillas en la mano diciendo eso, si conoces tu semilla, conoces tu aceite. La semilla es fundamental. Entonces nosotros conocemos la semilla, cuidamos la semilla, extraemos de las plantas nuevamente semillas, porque como no son GMO, producen semillas. Las cosas que son modificadas genéticamente, o sea que son GMO, no producen semillas, eso lo saben ustedes, ¿verdad? O sea, no hay semillas en las plantas que son modificadas genéticamente, porque justamente lo que quiere Monsanto y las empresas que manipulan las plantas es que les compres a ellos las semillas, ¿verdad? Que les compres a ellos. Bien, tenemos el control de todo el proceso, somos la única empresa que podemos decir que conocemos la semilla, las tierras son nuestras, ahora van a ver la diferencia entre la tierra de la granja de Young Living con las tierras de cualquier otra granja que de cualquier otra requerimiento para certificación de orgánico o bio en el mundo. Y luego el riego, es muy muy importante con qué calidad se riega, cómo se riega, la actitud, la energía de las personas que cuidan esa tierra y todo el proceso que se hace para que ese cultivo sea realmente orgánico, porque hay que evitar que se enfermen las plantas, hay que evitar las plagas y eso se hace sin poner una gota de químico. Todos los otros, el 99%, salvo algunos productores orgánicos en el mundo, le van a poner químicos para que las plagas no lleguen y para curar a las enfermedades. Pero hay muchos videos de la granja de Ecuador que les explica paso a paso de una forma muy técnica, al que le gusta, a mí me fascina escuchar esto, van a ver todo el proceso que se da para que realmente cuando llega a nuestro hogar, el producto sea de la calidad más alta posible que se pueda conseguir. O sea que nosotros en este momento, como ya no se puede decir de grado terapéutico, que fue una palabra que inventó Gary John y que han copiado otras empresas, lo que se dice ahora es de grado premium o de grado superior. Me encanta la palabra premium, es una palabra que todo el mundo entiende, así que ustedes a partir de ahora cuando ofrezcan sus aceites dicen, nuestros aceites son de grado premium. Cuando le digan, ah bueno, pero los nuestros son de grado terapéutico, ustedes me pueden explicar, mire, la palabra grado terapéutico, tranquila, sin pelear. La palabra de grado terapéutico la acuñó Gary John, un naturópata que fue el fundador de esta compañía. Lo que hicieron las otras compañías fue copiarlo para poder competir con Young Living. Pero legalmente, los organismos internacionales prohíben que se diga grado terapéutico. Por lo tanto, nosotros, como somos bien mandados, obedientes a las leyes, pues le sacamos el nombre y le ponemos, pero todavía van a haber muchas etiquetas que dice grado terapéutico. Bien, el control de todo el proceso implica que nosotros elegimos el momento exacto de la cosecha. Después yo les voy a compartir un video de Douglas Aldame, un compañero que cuenta toda la historia de cómo él estuvo un par de meses en las granjas de Ecuador con Gary, y cómo vio cómo en el momento exacto en que se tiene que plantar una semilla, si sea a las 3 de la mañana, se planta. Y en el momento exacto que se tiene que cosechar, porque hay un momento muy, muy exacto en que el aceite está en su máxima calidad, en su máxima cantidad y calidad, aunque sea de madrugada. Pero cuando tú tenés el control de todo el proceso, tú tenés a tu personal dispuesto, educado, formado para eso, y tú tenés a la gente con una actitud hacia la cosa, con un compromiso que son capaces de ir toda la noche en medio de una tormenta a recoger para que no se arruine una cosecha. Eso lo hemos visto en muchas películas cuando la gente tiene un gran compromiso con los cultivos, hay películas que cuentan todo esto de Francia, compromiso de la gente con los miedos, y hay muchas películas que muestran esto muy bonito. Bueno, nosotros también tenemos este compromiso en Young Living de cosechar en el momento perfecto. Y luego que se cosecha, hay plantas que solamente, solamente, pueden tener su más alta calidad cuando las destilo en el momento exacto en que las coseché. Ejemplo, las flores, la mayoría de las flores, requieren que las corten y las destilen en el momento. Así sea a las 3 de la madrugada, a las 5 de la madrugada. Eso es lo que requieren. Ese compromiso es el que tiene Young Living y que es muy difícil encontrar en otra compañía, porque en otra compañía, la mayoría de las compañías que desarrollan alimentos, o que desarrollan productos naturales, tienen un gran corte comercial. Entonces, el objetivo es que las cosas sean más baratas, el objetivo es que las cosas den más dinero, el objetivo es pagar menos salarios, el objetivo es no pagar horas extras. El objetivo, me explico, y más ahora, en este proceso, de hace un año que estamos, ¿cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar un año en todo este proceso? Y todavía no terminó. Entonces, tiene que haber un compromiso muy grande de no lucro. Escuchen lo que yo les digo, de que la compañía tenga un objetivo que vaya más allá del lucro para que haga lo que tiene que hacer bajo cualquier circunstancia. Bajo circunstancia de pandemia, bajo las circunstancias que sea, la compañía va a hacer siempre lo que tiene que hacer. Y si el producto no logra el 100% del estándar cuando se hace el estudio de cromatografía, cuando se saca el aceite del destilador, la compañía lo va a tirar, no lo va a vender. Por eso nosotros a veces tenemos lentitudes en el suministro de los productos, pero si nosotros somos los que lo producimos, ¿por qué a veces demoran tanto? Tenemos discontinuación de productos, y tenemos tanta dificultad para que el producto esté de nuevo a disposición en la oficina virtual. Yo sigo mirando aquí, a ver si alguien está comentando, pero nadie está comentando nada. Yo sé que este tema no es fascinante para todos, pero cuando lo escuchan, se dan cuenta de que tienen aquí el negocio para explicar, tienen aquí la argumentación para vender, tienen en este directo de hoy la argumentación para saber por qué seguir comprando, tienen en este directo de hoy la argumentación para saber por qué van a rebatir cualquier objeción de cualquier persona cuando les estén hablando del producto. Solo tienen que prestar atención y enamorarse del tema. ¿Por qué no tenemos sello de orgánico? Ahora voy a eso. Y la revolución que hizo Young Living dentro de la aromaterapia, yo les decía, el otro día fue muy grande, porque la aromaterapia estaba considerada solamente el uso de aceites esenciales por parte de expertos, de aromaterapeutas. Yo, como aromaterapeuta de aromaterapia inglesa, años atrás, me dedicaba a eso en el consultorio. Entonces lo que yo hacía era ver a la persona, hacer una historia clínica, evaluar qué le pasaba, ver qué emociones estaban influyendo, y ver qué aceites íbamos a dar para esas emociones, qué aceites íbamos a dar para la afección que la persona estaba atendiendo con su médico, y qué aceites íbamos a dar para los efectos secundarios que hubieran ocasionado esa enfermedad en la persona o esos medicamentos que le estaba dando el médico. Porque hay tres aspectos, lo emocional, lo físico, lo emocional-mental, lo físico, y los efectos secundarios que se producen después de una enfermedad. Hay un dolor muscular, la persona tensa los músculos, y eso hace que se tensen todos los tendones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues hacemos cosas para relajar. Estamos tratando los efectos también secundarios del problema. ¿Qué pasó cuando aparece ya un living y presenta productos de tan alta calidad? De tan alta calidad. Lo que sucede es que produce una competencia muy grande con los terapeutas y los aromaterapeutas. O sea, les quitan el trabajo, digamos. Yo como aromaterapeuta ahora, pues, puedo trabajar en mi consultorio. Claro que sí, he decidido no hacerlo para dedicarme un poquito más a un living y a otros proyectos. Puedo hacerlo, puedo seguir haciéndolo y va a venir gente. Pero el poder está en que yo le abra una cuenta a esa persona. Que esa persona por sí sola apruebe los productos, que son productos de venta libre. Que el producto actúa por sí solo, que es de tal calidad que no tengo que tener casi restricciones en el uso. Mientras que en la aromaterapia inglesa, con la formación para los terapeutas en aromaterapia, las restricciones son muy altas en cómo lo diluyo, cómo no lo diluyo, tené cuidado, no lo pongas aquí, no lo pongas allá. Mientras que los aceites esenciales de no living tienen una calidad tan alta que vos los podés usar prácticamente. Salvo algunos que están contraindicados en ciertas situaciones de la vida, todo lo demás se puede usar en forma completa. Igual todos son de venta libre. Si no fueran inocuos, no serían de venta libre. ¿Verdad? Bueno, muy bien. O sea que de la semilla al sello no es un eslogan, no es un invento de marketing. Son prácticas sustentables, es todo un proceso de respeto por la tierra, de respeto por las personas, y de sustentabilidad del sistema de producción. Les voy a saltearme esto, les gustaría que ustedes buscaran en la oficina virtual la nueva visión de Yungri y la nueva misión, porque veo que cuando hablamos seguimos mencionando la anterior, que era lograr que haya un kit en todos los hogares del mundo, bueno, eso cambió ahorita por algo un poco más amplio, mucho más amplio, y la visión ahora es un hogar saludable para cada uno de nosotros, y un mundo saludable para todos nosotros, ampliando a que lo que queremos con la compañía no es solamente un hogar saludable, porque es mucho más que aceite lo que producimos, cuando Gery dijo aquello, estaba produciendo solo aceite y algunos suplementos, ahora nuestra compañía es una compañía de bienestar muy amplia, y además buscamos un mundo saludable para todos. Esto lo tienen en todas las oficinas virtuales, lo tienen en todos los sitios web, que son los pilares del Sintucil, de dónde proceden nuestros productos, cuál es la ciencia y el proceso, se hacen más de 15 pruebas a cada aceite en laboratorios nuestros propios, y en laboratorios externos de terceros, para que haya una validación externa, se llama validación externa. ¿Por qué? Porque es muy importante para Young Living poder saber que el producto no está validado solo por nuestros laboratorios, que es subjetivo el laboratorio de Young Living, sino que está validado por terceros, que no tienen ninguna implicancia económica en Young Living, y que no van a tener ningún interés en decir si eso es bueno o malo. ¿Me explico? Incluso se llevan a sobrecerrado, o sea, la persona no sabe de dónde es, muchas veces, el producto, cuando se quiere hacer una prueba sobrecerrado, se envía simplemente el producto, el laboratorio lo analiza, no sabe si es de Young Living, no sabe si es de Young Living, no sabe de dónde, solamente hace la cromatografía y los otros estudios para balancear y cruzarlos con los estudios de Young Living. Y los estándares nuestros son los más altos de la industria, no hay ningún estándar, ahora lo vamos a ver más detenidamente, no hay ningún criterio, no hay ningún criterio de producción de aceites orgánicos en el mundo que tenga los estándares de Young Living. Y vuelvo a decirles, si encuentran una compañía que los tiene, pues vengan y dígamelo, porque a mí eso me fascina, por eso tengo mi huerto en casa, y por eso me metí en este rollo de la composta, que digo, ¿para qué me metí a hacer la composta? Que va a ser un trabajo tremendo, me va a destinar como media hora, una hora al día, pero digo, eso es tan bonito, estar conectado con la tierra, meter las manos en la tierra, estar conectado, estar ahí al aire libre, seguramente eso va en beneficio de todos nosotros, ese tiempo que le voy a dedicar a la composta, al huerto orgánico, y a comer más saludable. Y es porque el tema es fascinante, cómo realmente una compañía tiene un compromiso en esto. Entonces fíjense ustedes, voy a seguir, pero no sé por qué, es lo de PowerPoint y ayer. Los tipos de proveedores que tenemos, ustedes ya lo saben, yo se los recuerdo en un segundo. Tenemos plantaciones propias, corporativas, que no lo tiene ninguna otra empresa en el mundo, y ya les digo, ojalá que hubiera muchas empresas que lo tuvieran, porque eso sería que hubieran más personas en el mundo, utilizando aceites, suplementos y alimentos de buena calidad. No es que nosotros querramos que solamente Young Living sea, yo digo lo que es la verdad, pero ojalá que hubieran muchas empresas. Rosy dice, no me canso de escucharte, ay gracias Rosy, menos mal, porque yo no me canso de hablar de esto, y veo que no es algo que le interese mucho a la gente. Pero bueno, nosotros tenemos que propagarlo. Nuestro mundo depende de esto. Nuestro planeta depende de esto. El calentamiento global es esto, no es otra cosa. La cantidad enorme de gente que se muere por COVID, porque tenía debilidades en su sistema, es esto. O sea, no es el COVID, no es el calentamiento global que viene porque el mundo se está deteriorando. Es que estamos tirando basura todo el tiempo al mar y a la tierra. Es que estamos comiendo basura. Y cuando algo, si hay algo importante para nosotros mejorar esto, es que hagamos nosotros pequeños cambios en casa, cada uno de nosotros. Usar los productos de Young Living es una decisión que es una decisión súper importante. Y lo mismo que tratar de comer saludable. ¿Y saben qué? Si a ustedes les afecta mucho, les digo la verdad, sinceramente, porque si a ustedes les afecta mucho que las cosas lleguen en botellas de plástico, y ya están cansadas de tanto plástico, pues prepárense ustedes los productos. Realmente, prepárense ustedes mismos los productos que sientan que no van con su filosofía. El asunto es ser honesto con escuchar a nuestro maestro interno. Acá dice Miriam, claro que sí, tienen que conocer la supercalidad. Alma Elliot dice, la palabra orgánico ya se choteó mucho. Esa era una expresión mexicana, choteó, yo no la conozco. Porque ya no sabe si es realmente orgánico o no. Esta información es súper valiosa. Gracias Alma. Bueno, sigo. plantaciones asociadas. Las plantaciones asociadas son sociedades que hacemos con granjas espectaculares alrededor del mundo. Si ustedes analizan cada una de las granjas asociadas, eso está todo en el sitio web, y tenemos en una guía, que las ex unidades, en el grupo de Facebook, un material sobre todas las granjas. Ustedes pueden buscar, yo me tomé el trabajo de buscar la dirección de las granjas, dónde estaban, en el mapa, no se imaginan. El tiempo que ocupo en esto no me da dinero esto. Pero me encanta. Entonces, esas granjas están ubicadas en lugares privilegiados. Todas las asociaciones que hemos hecho para las diferentes granjas, ahora se las voy a mostrar, son granjas que eran ejemplo en el mundo. En algunos casos, en el caso de un hombre australiano que produce el ciprés azul y otros productos, estaba solo, metiendo dinero como podía, tratando de sacar adelante una granja auténtica y absolutamente, realmente orgánica. El LMI, que es un aceite tan maravilloso que tenemos que hablar de eso porque nunca hablamos del LMI, no lo ponemos en ningún protocolo, parece que no existe el LMI, es un aceite espectacular para una cantidad enorme de cosas. Vamos a ver si hacemos una especie de panel con un grupo de compañeras en donde hablemos de los aceites que nunca nombramos. ¿Qué les parece? Los aceites que nunca nombramos, como el LMI, por ejemplo, que es algo espectacular y este aceite lo producía una señora sola en Filipinas, ¿verdad? Corríjame porque mi geografía es terrible, en Filipinas si no me equivoco, solita, se fundió, no tenía para comer, para poder mantener ese campo y esos árboles, para darle trabajo a la gente. La hija no entendía por qué esa mujer estaba tan empecinada en mantener esos árboles y ese campo cuando ellas no tenían para comer. Tienen que ver la historia y llorar y llorar a moco tendido viendo a esa mujer. Gery descubre, no sé si fue Gery o alguien del equipo, porque nosotros siempre decimos Gery, Gery, pero Gery formó un equipo poderoso que sigue estando ahí. Gery o alguien del equipo descubre a esta mujer en Filipinas y van a la granja y ven que eso era una maravilla. ella había mantenido toda esa plantación sola con algunos obreros de la zona que aceptaban ir a trabajar y ayudarla por cuatro veces y había mantenido todos esos árboles por años mientras que su hija se enojaba y se peleaba con ella porque no entendía por qué. Que a un living descubre a esta mujer así como descubrió las otras granjas, descubre esa honestidad, esa entrega, esta mujer estuvo hasta enferma con enfermedades importantes por este tema por mantener esa plantación viva y le da dinero cientos de miles de dólares la mujer en la convención de un living lloraba de la emoción agradeciendo porque no podía creer que hubiera llegado una empresa a decirle esta plantación es maravillosa, es la mejor plantación del EMI del mundo nosotros te vamos a dar dinero nosotros te vamos a arreglar toda la tierra nosotros te vamos a poner dinero para que la tierra sea la mejor del mundo nosotros te vamos a poner un destilador nuevo nosotros te vamos a poner empleados ¿qué harían ustedes? si tienen un restaurante fundido pero saben que tienen la mejor lasaña del planeta y llega alguien y te dice eso te voy a poner dinero, dinero, dinero dinero, dinero una maravilla esto ha pasado con casi todas las granjas con las que nos hemos asociado nos hemos asociado con las mejores granjas del mundo y hay proveedores certificados ¿qué quiere decir eso? que no nos hemos asociado porque de repente son aceites que los usamos específicamente para el otro día Rosy me preguntaba por el laurel que es excelente para ahuyentar las cucarachas el aceite de laurel es lo máximo para ahuyentar las cucarachas y yo por todos lados buscando aceite de laurel agarrando el laurel moliendo el laurel mezclándolo con vinagre atomizando todo y mi casa libre de cucarachas en un lugar en donde las cucarachas cerca del mar es tremendo y es un aceite que se vende poco es un aceite que no sé creo que no lo producimos nosotros ni en granjas asociadas probablemente tengamos un proveedor que nos provee de una cierta cantidad de ese aceite me explico lo que quiero decir entonces si es un aceite que nosotros no lo usamos mucho que sería terriblemente mal negocio montar una granja de un millón de dólares para producir un aceite que usamos unas gotitas en una mezcla otras gotitas en otra mezcla no sé si me están siguiendo lo que les quiero decir entonces contratamos proveedores satisfecados ¿qué hacemos? vamos a hablar con ese proveedor vemos como la rosa caso de la rosa vemos como está todo vemos si cumplen todo el situsil y le damos nuestros requisitos y le decimos ¿vos podés cumplir estos requisitos? ¿podés cumplir los requisitos del situsil? entonces ¿qué pasa con la rosa? Rajini estuvo ahí y nos contaba tienen tres destiladores diferentes un destilador regular para la gente que va a destilar en forma regular un destilador para los que quieren una destilación especial y el destilador de Yung el destilador de Yung Living es totalmente diferente y superior en los requisitos la temperatura los tiempos la manera el procedimiento que los otros dos destiladores no sé si me siguen si me están siguiendo ya me empezó el dolor de cabeza otra vez me voy a poner algo si me están siguiendo díganme ahí en el chat ¿verdad? porque yo me fui me detuve en este tema que en las otras pláticas no me detuve para nada hablar de esto porque no me daban tiempo me dieron 15 minutos y yo en 15 minutos yo necesito una hora mínimamente para poder contarles todo lo que hay en mi corazón con respecto a la producción de los aceites y porque me he quedado en Yung Living durante 12 años a pesar de que mi negocio no ha crecido a la velocidad que yo hubiera querido porque no supe cómo hacerlo y todavía estoy aprendiendo ¿por qué me quedé en Yung Living a pesar de que pasé todas las crisis logísticas de Yung Living productos que no llegan productos que se descontinúan servicio al cliente que de repente no te atiende del todo como vos querés todas las situaciones que hemos vivido con Yung Living en los últimos 12 años ¿por qué estoy acá? por el producto les iba a decir por el pinche producto a los mexicanos por el maravilloso producto por eso me he quedado me he quedado y todas ustedes por lo mismo porque algunas veces decís ¿por qué sigo comprando esta compañía que me demoró tres semanas en entregarme el paquete lo que hablábamos con Chila el otro día? porque el producto es maravilloso porque el producto es único es irrepetible irrepetible sigo sigo porque me puedo pasar en cada diapositiva media hora y me van a me van a decir bueno Lili está todo muy interesante pero tenés que seguir o sea que las granjas de Yung Living se destacan en la industria de los aceites esenciales y establecen un nivel súper alto por eso cuando ustedes vean publicidad en Amazon y todo eso que están publicitando otras marcas ahora les voy a mostrar todas las marcas que hay en Estados Unidos van a decir iguales que Yung Living mejores que Yung Living tan buenos como Yung Living yo no sé cómo les da vergüenza para hacer eso ¿verdad? debería darles vergüenza debería decir tenemos nuestra propia calidad tenemos ¿no? es como si nosotros dijéramos somos mejores que Doterra estuvimos antes o sea cómo vamos a hacer ese marketing cada uno hace ese marketing que la gente descubra lo que tiene que descubrir ¿cierto? bueno voy a prender el ventilador de techo aquí y la luz ahí va sigo tampoco yo no uso hace mucho tiempo Powerpoint y esto está en Powerpoint y estoy media perdida bueno aquí tienen un panorama de las granjas pero no están todas o sea es un shot como decir wow o sea los tomates que yo como son de granjas distribuidos así alrededor del mundo los aceites que utilizo la lechuga o sea realmente digo la lechuga los tomates la comida que como realmente salen de granjas auténticas los aceites que utilizo los suplementos alimenticios el aceite de coco que usa ya un living es de una granja asociada es una granja propia prácticamente no es corporativa pero está asociada es como si fuera propia entonces es muy impactante ver el mapa ahora les voy a hacer un panorama rápido porque no se pone no me puedo detener pero esta presentación se la voy a transformar en gráficos y se las voy a poner acá para que ustedes puedan esta plática a su manera darla con quien ustedes quieran ¿verdad? me encantaría escuchar a Rosy a esta plática a su grupo y a otras personas en cualquier lugar adaptarlo a su lenguaje a su forma pero que ustedes tengan todos los elementos para poder no hay que defender a la marca Young Living hay que mostrarla no necesitamos defenderla pero sí mostrarla y es muy importante en Europa por eso nombro a Rosy Guabea Guapagini que han ido a muchas granjas porque en Europa es muy importante los sellos que aparecen en los productos o sea que diga bio que diga vegano que diga es muy importante esos sellos y esos sellos para tener esos sellos la empresa se tiene que restringir bastante a ciertos territorios y a ciertas zonas y a ciertos productos ¿verdad? porque lo que se certifica son las granjas no el producto no sé si me explico Bilib tiene adentro como 10 aceites ¿verdad? para que Bilib pudiera tener un sello de orgánico y todos los aceites que componen Bilib eso todo esto no lo he podido explicar en las otras dos pláticas que di todos los aceites que componen Bilib deberían proceder de una granja que tenga una certificación orgánica del país o lugar en donde esa granja está no sé si me siguen ejemplo vamos a suponer este Bilib tiene 10 aceites creo que tiene más que 10 y unos son de Arabia en donde no hay certificaciones otros son de Perú donde sí hay certificaciones pero la certificación peruana otro aceite es de Ecuador que la granja de Ecuador tiene certificación ecuatoriana la certificación ecuatoriana abarca la certificación de Canadá abarca la certificación de Europa y la de Estados Unidos ahora les voy a mostrar toda esa información y así podríamos seguir y luego tiene de repente Mirra que Gedi la fue a buscar al Medio Oriente en medio de la guerra y no tiene una certificación en lo absoluto entonces desde el punto de vista legal ¿cómo se hace para hacer una mezcla y que tenga un sello de orgánico con productos que salen de diferentes países de países que se salen de la norma virtual que se salen de lo común y que todos pertenecen a territorios diferentes algunos son factibles de certificar y otros no unos tendrían la certificación europea de bio otros tendrían la certificación de la UDA de orgánico otros tendrían la certificación de Canadá otros tendrían la certificación de Japón no sé si me pueden seguir lo que estoy hablando Maxalén sí amor después vemos eso pero seguime en el concepto porque si no hay believe hay high gas potential Maxalén y lo que tiene la aromaterapia es la gran versatilidad believe es para creer es una frecuencia hecha para creer pero si no hay believe si está agotado por un tiempo justamente debe ser porque falta alguno de los componentes cuando alguien Maxalén te diga ay es que no hay believe ahí tú le explicas ¿sabes por qué no hay? probablemente porque uno de los componentes o no llegó al nivel de calidad exigido por Young Living o está agotado ¿qué hace otra empresa? genera un believe sin ese componente y lo vende porque lo que quiere es vender ¿verdad? mientras que Young Living no lo va a hacer nosotros tenemos más de 100 fórmulas vas a encontrar una mezcla una mezcla yo le estoy hablando a Maxalén que me está hablando y yo le estoy contestando que es del grupo de Naval Carnero ¿vas a encontrar una mezcla que tenga una frecuencia parecida? no pasa nada después buscamos los megahertz que tiene believe o con un péndulo o con tu propio cuerpo medís y preguntas tenemos una lista que después se las voy a poner ahí si ustedes quieren una lista de productos y ustedes una lista de todo lo que hay y entonces vos podés preguntar bueno a ver no hay believe ¿qué frecuencia es similar a believe para que yo la pueda usar como believe? ¿verdad? y entonces podés hacer podemos hacer un directo sobre esto o un taller sobre esto si quieren me encantaría mira me dieron una idea maravillosa gracias Maxalén por tus comentarios gracias Elena Blanco García Marta García hola Marta Hermosa ¿cómo estás? bueno seguimos estas son las granjas propias solo les voy a dar un panorama de las granjas y este directo va a durar bastante ya por lo que veo vamos a ver un panorama solamente no les voy a mencionar nada pero acá ustedes ven de cada una de estas granjas qué cosas se producen ¿verdad? estas son granjas propias van a ver que la mayor parte de los productos se producen en nuestras granjas propias ¿ven la lista? ahí va perfecto claro claro porque si se necesita si hay escasez de uno de los productos que está en believe no se puede sacar believe eso es lo que hace que se agote no otra cosa ¿verdad? bien acá vas granjas la de aquí tenemos fíjense la de la banda en St. Mary donde vamos cuando hacemos el retiro de oro que yo tuve el placer de estar en ese retiro físicamente y nos divertimos mucho la pasamos súper bien ya pronto lo van a disfrutar otras compañeras este retiro ya se lo ganó Mariam ya se lo ganó chila ahí se produce lavanda Aida J. Tansy o sea el tanaceto que usamos en el aceite Valor y la melisa y en esta otra Whisper Springs que es una plantación también maravillosa se produce abeto balsámico que ahora se llama Grand Fear Aida J. Grand Fear se produce Clarice Sage de la que hablamos el otro día en Ebro hierbabuena y sopo lavanda mazanilla alemana mazanilla romana melisa la destilería de frankincense en incienso algunas son destilerías y otras son granjas algunas son solo para destilar en Highland Flats en pleno invierno que ya pasó se cortan y se destilan todos estos pinos y estos árboles nunca va a haber falta de lo que nosotros producimos compañeras el nombre cambió yo estuve investigando porque sabes que yo está preguntando chila porque cambió el nombre es el mismo producto exactamente el mismo al parecer alguien registró abeto balsámico como marca y entonces ya un living tuvo que poner su propia marca es que ya un living se duerme los laureles con eso mientras que las otras empresas como doterra y todo eso estampa el comercial total es el mismo producto exactamente igual de nuestra propia granja nuestros propios abetos impresionantes se cortan tirados por carros de caballos para no alterar el bosque bueno ustedes saben todo lo que es eso pero pienso yo yo estuve esculcando por ahí por acá esculcando por ahí por acá y le escribí a la gente de productos yo ocupo muchísimo tiempo en estas cosas y sé que eso me quita tiempo para hacer otras cosas del negocio pero a mí esto me apasiona averiguar porque cambió el nombre pienso que tiene que haber sido algo así que probablemente hubo algo así porque en realidad no se puede registrar una marca abeto balsámico lavanda menta no se puede registrar pero este es nuestro nombre porque el abeto se llamaba balsam fear fear f-i-r es el nombre del ar que es el árbol de navidad es el arbolito de navidad tradicional es el que tiene el olor al árbol de navidad el árbol de navidad el origen de los tiempos es el balsam fear después agarramos cualquier pino para arbolito de navidad o compramos el plástico pero ese es el arbolito de navidad entonces ellos lo que hicieron fue ponerle ahora ese nombre que esto es una de las últimas cosas que hizo el doctor Mike Puck me imagino ponerle Idaho Grand Fear en realidad el nombre es el mismo es fear abeto fear pero se le puso Idaho porque es original de Idaho Grand bueno voy a seguir porque si no esto no termina más aquí tenemos la plantación de la banda de Francia que es un referente mundial de cuidado de la la banda ustedes tendrían que escuchar la conferencia de Nicolás que nació en esa granja porque su mamá lo tuvo en la casa con una partera del pueblo nació en esa granja se crió en esa granja y hoy es el gerente de la granja Nicolás Landel tienen que escuchar la maravilla que escuchamos nosotras las compañeras de si Rosy está todavía acá en la transmisión me va a dar la razón de la maravilla que escuchamos de ese hombre que habría que escuchar 80 veces esa esa conferencia para poder entender todo lo que le explicó de todo lo que hacen en la granja para tenerla la banda más pura del mundo van a hacer pasantías a esa granja destiladores y estudiosos de la banda de todo el mundo porque es un ejemplo esa granja la de Ecuador ni les digo tiene tres certificaciones como les decía la de la certificación de orgánico de Canadá la certificación de orgánico de la UTA y la certificación de orgánico de Europa y realmente la de Ecuador es un ejemplo brutal de lo que es coherencia total porque ahí hay una granja ahí hay personas todas latinas hispanas ecuatorianas contratadas para trabajar ahí hay un cuidado de la tierra y un cuidado del orgánico que bueno no voy a no voy a extender y aquí siguen las granjas y voy a seguir porque si no aquí están las granjas asociadas en Hawái en Taiwán en Victoria Tamaulipas México México en la plantación de Ocotea en la finca Happy Pili Tri la que les conté la historia de esta señora que ustedes pueden indagar sobre esto la plantación de Nisha Walberry la granja de Cocos Calipay la finca y destilería Mancia Male lo único que le voy a pedir a Stephanie que no puso es en dónde voy a pedir que ponga el país en el que está cada una las granjas asociadas siguen siguen y siguen ahora una líder de Estados Unidos hace como 3-4 años se le ocurrió llamar por teléfono a todas las marcas que hay en Estados Unidos aquí se las muestro esto no me lo permitieron decir por supuesto en la charla de Europa entonces ella llamó a Now a Pippin Rock a Auracasia es un producto que yo compraba mucho en cuando llegué a Estados Unidos y me quedé sin mis aceites Animal Essential Mountain Rose Herbs Eden Garden estos son Mountain Rose son los que dicen somos tan buenos como Young Living debería dar vergüenza One Poor Healing Solution Burunanda Plant Therapy Rocky Mountain son también buenísimos ahora son buenos claro que son buenos son aceites buenísimos porque están tratando de llegar a esa calidad están copiando sistemas y claro que son buenos ¿verdad? y el de Doterra yo nunca hubiera olido un aceite esencial más que las marcas comerciales yo no supiera que existe Young Living y me dan Doterra yo me fascino con Doterra es lo mejor que he olido ¿verdad? frente a lo que es otras marcas obvio que sí o sea si yo hubiera conocido Doterra en Estados Unidos antes que Young Living yo hoy sería una líder de Doterra probablemente ¿verdad? porque luego una vez que ya estás en un cargo alto ¿cómo te cambias de compañía? es difícil cambiarse ahora hay unas chicas que están cambiándose conmigo pero porque son miembros aunque tienen un gran compromiso son estrellas tres ya mayores entonces se van a cambiar para Young Living porque se dieron cuenta porque les gusta más etcétera y tenemos a Marta una compañera que el otro día se cambió también de Doterra pero no porque nosotros le hablamos mal de Doterra que cuando nos preguntan decimos la verdad sino porque ella se quiso cambiar ella dijo no vibro con estos aceites tenía la casa llena de aceites y no vibraba y un amigo le da a inhalar aceite de Young Living y se fascinó o sea que algo hay de diferencia evidentemente porque si no la gente no percibiría eso o sea seríamos nosotros unos fanáticos que vamos diciendo tenés que usar Young Living simplemente el orgullo de saber que nosotros nos conectamos con una empresa que tiene este nivel de calidad pero podríamos estar usando las otras marcas y todo bien me explico si no conocés Young Living decís Rocky Mountain es buenísimo no sé si me siguen lo que les quiero decir o sea no busca ser una charla fanática de fanáticos fundamentalistas que vamos a estar poniéndole bombas a la otra compañía solamente le digo la verdad de lo que es la nuestra es una realidad es una realidad objetiva Marta esta compañera no les voy a decir el apellido porque no tengo permiso de ella pero me prometió que íbamos a hacer un directo en Instagram y después se los comparto o podemos hacer una nota aquí en el grupo ella me dijo estuvo años 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 usando los otros y no le vibraban y los tenía ahí y un amigo la invita a tomar un café y ella le dice ¿qué es esa cajita? ah me acabo de inscribir en Young Living le da probados aceites y la mujer flipa hace así como dicen los dibujitos pero esto es otra cosa imagínense como ella percibió esa diferencia se dan cuenta entonces no es algo que nosotros lo digamos por cuestiones comerciales sino es una realidad o sea pero lógico podrías estar en doterra y qué bien que te vaya muy bien que ganes mucho dinero que hagas tu negocio y podrías estar en cualquiera de estas otras compañías y todo bien otra amiga otra amiga que no sé si está acá escuchando que tampoco la voy a nombrar porque no tengo su permiso me acaba de preguntar porque está inscribiendo un nuevo miembro en este momento ella un buen día me dijo Lili el sistema que vos tenés no es muy comercial claro yo no soy muy comercial ahora yo soy mucho más comercial yo me voy a cambiar para Melaleuca que es esta empresa que está acá porque ellos tienen una propuesta súper comercial nosotros no teníamos sistema como ahora ahora la gente y al final un día me dijo Lili los aceites de eso son horribles yo quiero volver a New Living amiga tenés puertas abiertas mis brazos abiertos y ahora va a empezar a ser el negocio y sé que va a ser una de las 15 silver que yo estoy buscando estoy absolutamente convencida que esta compañera va a ser una de las 15 porque ella volvió por sí sola volvió por fe volvió por vibración y ahora se dio cuenta que tenemos el grupo súper bien organizado que tenemos un sistema que si ella lo quiere usar se va a hacer silver súper rápido ¿qué hizo esta persona? llamó a todas estas compañías ¿a qué ustedes tienen en el teléfono? sáquenle una captura de pantalla saquen saquen unas fotos de las que están en Estados Unidos y llamen por teléfono y preguntó hola ¿cómo estás? preguntó en New Living también sin decir que era miembro se repartieron un grupo de gente no fue ella sola varias miembros hola mire yo uso los productos de ustedes y quería saber si puedo visitar las granjas para saber cómo se cultivan las respuestas fueron variadísimas no tenemos granjas no tengo la menor idea no tenemos granjas propias le compramos a otros no tenían servicio a clientes solamente era por correo electrónico la única empresa la única empresa que dijo claro cómo no tenemos una página web en la que usted puede señorita hacer una cita e ir a visitar nuestras granjas lo único que tiene que tener una cita porque tenemos que organizarnos pero hay un sitio web fue New Living fue la única entonces ese es el tema es la realidad esta es la página quiero que ustedes entren a esa página para que vean qué bonita que es es yaunlivingfarmtours.com pero todo esto se los voy a dejar acá y Ancheri se los puede poner younglivingfarmtours.com y esta página es la única empresa de productos naturales del mundo si encuentran otra por favor pásenmela porque es parte de mi investigación es decir la verdad y ser completamente transparente como estoy siendo con ustedes hoy no fanática transparente convencida y eso es lo que vende el estar convencido entonces yo no hubiera podido hablar con esta energía si no tuviera los aceites de Yonin porque hace 2-3 horas era un estropajo en la cama de cómo me sentía y no sé de dónde salió la energía el CBD el bálsamo del CBD y un montón de cosas que me puse fíjese yaunlivingfarmtours.com es la única empresa que tiene una página donde puedes entrar y pedir una cita directamente en la granja no te van a preguntar si compras los productos si sos miembro nothing claro hace un año que eso no sucede pero ya va a volver a suceder dicen los astrólogos que esto del virus se termina agosto-septiembre listo si no nos meten otro virus pues por ahora vamos a estar libres de este esta es otra página interesante que ustedes pueden entrar es una página del sitio web de Europa y se llama protegiendo nuestro planeta yaunlin.com slash es barra es company protecting our planet yo se los voy a poner acá todo el enlace para que ustedes no tengan que estar copiándolo de una foto y está súper interesante porque muestra todos los premios que hemos ido ganando por cuidado de la basura en nuestras oficinas por certificación de nuestras granjas etcétera etcétera espectrometría es una prueba básica yo cuando compraba aceites esenciales en Uruguay yo pedía que me dieran la espectrometría para poder saber pero ¿saben lo que es? ¿qué se hace leer una espectrometría? cualquiera me puede decir porque los rangos entre un aceite sintético y un aceite natural son muy pequeños son pequeños picos es como leer un electrocardiograma por un experto y por un estudiante de medicina que dice ah está bien y lo ve un profesor electrocardiograma y ustedes en su familia habrán vivido esta experiencia dice no no un momentito acá hay un piquito este piquito tiene que ver con tal válvula vamos a hacerle tal estudio porque esta persona debe tener tal cosa ¿me siguen lo que les quiero decir? el espectrómetro da un espectro da una una dibujo gráfico como si fuera un electroencefalograma o un electrocardiograma y eso es solo un experto lo puede leer y no todos los aparatos dan exactamente un buen espectro las pruebas organolépticas químicas físicas microbiológicas se hacen en nuestros laboratorios y en laboratorios externos para tener la seguridad y la prueba del espectrómetro de masa de relación isotópica todo suena muy raro y difícil yo no creo lo estoy leyendo es una prueba para saber exactamente es el único aparato que te puede decir hasta el mínimo detalle si un aceite está adulterado o no está adulterado porque el espectrómetro un aceite de limón puede estar adulterado con sintético y te lo chutás si no sos el super experto del planeta decís aceite de limón puro y lo vendés como aceite de limón puro te agarra la competencia te lo llevo a un laboratorio en Francia ve que no es que fue lo que hicimos nosotros con los aceites de doterra estoy hablando de calzón quitado y acá en este directo interno fue lo que hicimos nosotros con los aceites de doterra y ahí vimos que tenía adulteración entonces este aparato este aparato existen muy pocos en el mundo sale mucho dinero super millonario y solo y Aulibin es uno de los que tiene este aparato chicas ya estoy en la hora de terminar y ni empecé a hablarles ¿cuántos minutos hace que estoy en esta transmisión? Dios mío yo no sé me parece que hace mucho rato una hora una hora hace que estoy casi y no estoy ni en la mitad ¿qué hago? ¿qué hago? sigo sigo díganme ustedes ¿qué hago? porque ya hace una hora y todavía me falta decirles muchísimas cosas ya me cansé esta es la base de datos más completa que hay en el planeta porque son 22 años de datos que se han ido colectando de semillas plantas y espectrometrías y todos los estudios o sea es una data base una data base una base de datos científica ¿sí? súper científica de todos los aceites esenciales que han pasado por Young Living son 22 años no hay ninguna empresa en el mundo sigue 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 es brutal ustedes saben que el laboratorio nuestro es tan impresionante que tanto a las granjas nuestras como a los laboratorios van a ser pasantías sí voy a dividir el video evidentemente lo dejo acá pero vamos a trabajar con este video con el equipo Valencia vamos a trabajar con este video y lo vamos a dividir en parquecitas sin duda para que sea más fácil lo subimos a Vimeo y le quitamos todas las partes en que hablo de doterra bien pero quiero que ustedes sepan todo esto acá son quitados este es un grupo privado bueno los estándares son insuperables y yo les dejo para que ustedes lo busquen en la oficina virtual no voy a seguir hablando de los estándares de cómo cuidamos la tierra de cómo replantamos árboles plantamos dos árboles o tres por cada árbol que se que se corta va y lo que sea necesario con algunos habrá que plantar uno a uno con otros serán dos a uno y con otros no porque el eucaliptus por ejemplo es una plaga el eucaliptus se reproduce mucho y de repente no es necesario hacer esa replantación pero lo mismo la rotación de las tierras cómo se rota la tierra para que la tierra no se canse y no pierda sus propiedades cómo se deja descansar un trozo del terreno se lo enriquece con productos que salen costosísimos nosotros le compramos productos para enriquecer la tierra a una empresa que se dedica a esto y son carísimos esos productos nos explicaban en la granja San Mary cuando fui al retiro de oro nos explicaba la encargada de la granja una mujer nos decía la abrónoma que son productos costosísimos pero que casi nadie quiere hacer esa inversión cuando tiene una granja granjas tan grandes y tanta cantidad de granjas en el mundo porque es una inversión millonaria pero que Young Living la hace porque esta empresa produce unos productos naturales excelentes para enriquecer la tierra y que Young Living prefiere usar ese tipo de productos y tener esa certificación CS global bla 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 les podría hablar ahora de esto ok es Young Living orgánico este es el sello de Europa ¿cuáles son los requisitos en Europa? fíjense lo que dice la ley de orgánico de bio de Europa dice ausencia de sustancias sintéticas en los cultivos ausencia de organismos genéticamente modificados ausencia de antibióticos reducción fíjense lo que dice no dice cero dice reducción a la mínima expresión de los procesos de transformación de los alimentos o sea que siempre casi todas las leyes de orgánicos de todos los países los requisitos no son al 100% para que la gente pueda tener el sello de orgánico no sé si me siguen lo que les estoy diciendo o sea no tienen los requisitos del situsil de Young Living en donde si una cromatografía Gary la veía o los técnicos hoy la ven y no está al 100% no venden el producto por eso hacen varios estudios tres pruebas en cada laboratorio como son unos tres laboratorios son unas nueve pruebas y algunos llevan casi 15 pruebas diferentes entre los laboratorios nuestros y los laboratorios externos de referencia los laboratorios que no tienen ningún ni nada que ver con Young Living porque si no está 100% si no todo coincide 100% no se vende por eso es que escasea por eso es que a veces demoramos en tener un producto etcétera etcétera porque el sello digamos que el compromiso y con lo que se juega toda la camiseta la compañía es en la calidad nosotros lo que pedimos los distribuidores lo que hacemos este negocio es que esa misma exigencia la queremos en los envíos la queremos en el servicio al cliente la queremos en los empaques la queremos en la manera en que se transportan los productos la queremos en todo en el sitio web que falla muchísimo nosotros esa misma calidad la queremos en todo ¿cierto líderes? ¿cierto? sé que este es un grupo para clientes pero también el cliente se ve perjudicado cuando el producto demora en llegar a su casa solo que cuando llega y es tan rico dice ay valió la pena pero no queremos que la gente diga eso queremos que todo sea de buena calidad y realmente en Europa para conseguir el sello de bio se puede lograr con muchísimos menos requisitos que los que tiene John Vivian en el C2C yo ya les expliqué al principio que para que un producto por ejemplo la rosa tenga un sello de orgánico debería estar certificada debería estar certificada en ese país en Bulgaria como orgánico y John Living Gary tomó una decisión cuando él vio que prefería tener productos variados de las diferentes granjas en los lugares más de mayor calidad para la producción de esos aceites y que prefería tener aceite el incienso sagrado de Arabia de Oman que prefería tener la mirra de me olvidé cómo se llama lugar si alguien me dice se me fue de la cabeza en este momento el lugar en donde viene nuestra mirra que viene de dos lugares sí que prefería tener el producto de este de este de este de Taiwán de aquí de allá de Hawaii y no reducir la cantidad y la calidad de los productos que tenemos para tener un sello de orgánico y esto que les estoy diciendo es la clave si ustedes comprendieron todo lo que hablamos antes y comprenden esto van a poder explicar a la gente por qué no tenemos un sello de orgánico para tener un sello de orgánico tenés que hacer concesiones tenés que decir bueno está bien yo prefiero el sello de orgánico porque va a ser mi mi marketing esto es orgánico ¿me explico? entonces yo prefiero vender menos variedad de aceite tener menos mezclas no meterme con aceites de lugares lejanos y complicados y raros y cumplir con los requisitos de Estados Unidos que los requisitos de la USDA son así de chiquititos los requisitos de CITUCIR son así los requisitos de Europa son así los requisitos de Japón y los requisitos de la USDA son así en Estados Unidos ¿me explico? ¿me siguen? lo que les quiero decir entonces si Gery para tener ese sello que además él decía que hay que pagar un dineral y tener a técnicos metidos ahí revisándote la tierra todo todo obvio que iba a conseguir ese sello orgánico pero él se iba a quedar al nivel del sellito que tienen cualquier producto en Estados Unidos porque es muy fácil aunque tiene sus requisitos obviamente no es tan complicado sacar ese sello orgánico bueno en realidad Maxalén si dicen bio o eco es porque tienen que pasar por los requisitos Europa es muy exigente en eso o sea que si vos en el arbolario compras un producto que dice bio o eco es porque es bio eco pero ha cumplido con los requisitos de bio y de eco de Europa que son más chiquitos más bajitos que el CID to CID ¿me explico? entonces ahora les voy a detallar en Estados Unidos se establece que un producto agrícola crudo o procesado debe contener no menos del 95% de productos procesados etcétera etcétera o sea que la UFDA te da el sello de orgánico si tú tenés 5% de sintético ¿me explico? y el requisito es que ese suelo no se le hayan aplicado químicos 3 años antes a ver recuerden las cifras 3 años antes 95% orgánico 5% puede ser wherever igual vas a tener el sello de orgánico eso es lo que Gary dijo no lo acepto sé que va a ser polémico sé que nuestros distribuidores van a tener que poner la cara frente a nuestro producto porque nuestros productos no tengan sello de orgánico pero yo no me voy a rebajar a tener el mismo sello que los fideos de la esquina que dice UFDA orgánico ¿me siguen? ¿cuál fue la decisión de Gary? esa decisión la tomó hace 15 años muchos años bien ¿cuál es la certificación de orgánico en México? los elementos en el caso de productos agrícolas dicen debe pasar por un pedido de conversión lean lo que dice esto está en la ley son como 9 páginas en la ley de orgánico de Zagarpa México dicen deben eliminar del suelo los residuos de plaguicidas y comenzar a reactivarlo de acuerdo a las normas quiere decir que Zagarpa en México que es el organismo que certifica orgánico te acepta que tú compres una tierra llena de químicos desnutrida no pasa nada ellos te dan tres años de plazo para que tú va no te dan tres años de plazo es un periodo de conversión no sé de cuánto tiempo no lo especifica y no me leí toda la ley porque era un bodrio como para saber pero con esto que dice ya me fue suficiente ellos dan un periodo de conversión que en general si el de Estados Unidos es de tres años yo supongo que será dos, tres, cuatro años lo que pide México para que esa gente le empiece a meter cosas a la tierra ya no le ponga químicos y renueve esa tierra para cultivar orgánico me siguen esa tierra pudo haber tenido químicos pudo haber sido cultivar ahí tabaco con químicos tomate que se le ponen montones de químicos uvas que se le ponen montones de sulfatos lo que sea pero si durante un tiempo ellos la renuevan el certificador va saca una muestra de la tierra y dice está bien esta tierra pasa los requisitos pueden cultivar en esta tierra porque acuérdense el certificado de orgánico no lo tiene el producto sino el que produce o sea donde se produjo por lo menos en los aceites es en la grana y le ponen como requisito que le abonen un plan de orgánico en donde van a tener un todo una relación con lo que es la composta toda una relación con lo que es todo lo que el plan que tiene que tener una granja para considerarse orgánica todo el rollo que me estoy montando yo acá en casa para tener unas macetitas con orgánico si viene una plaga yo la voy a tener que curar con jabón potásico con neem que es lo que se usa mucho mucho en el aceite de neem se usa muchísimo por litros y litros y cientos de litros en Young Living para echarle a la tierra y a las plantas entre otro montón de cosas súper sofisticadas para curar las plantas sin usar químicos las certificaciones de orgánicas más conocidas así prestigiosas son la de Canadá es muy prestigiosa y es muy exigente pero está por debajo de nuestro citusil la alemana de bio también está por debajo la japonesa es súper exigente pero también está por debajo y la de México y usa marca patito que te puedo decir los requisitos son muy bajos para darte esto la granja de Ecuador está certificada lo que tiene de interesante Ecuador es un país que es muy muy se ha procurado mucho tener cosas orgánicas y la certificación de Ecuador abarca los requisitos de tres certificaciones de la UDA de Canadá y de Europa y más fíjense todas las certificaciones que tiene la granja de Ecuador Ecuador certifica productos orgánicos bajo la normativa orgánica del Ecuador y bajo las siguientes normas internacionales Unión Europea Acuerdo de Equivalencia Estados Unidos Canadá Acuerdo de Equivalencia Estados Unidos Canadá Estados Unidos Unidos y Japón y las normas para la exportación de Taiwán ellos cubren todos estos requisitos de orgánico ¿sí? pero eso no le da por eso Walgueri no iba a aceptar que los productos que salgan de la granja de Ecuador tengan esos sellos porque están por debajo del C2C Es una decisión que tomó la compañía y nosotros como distribuidores por eso yo explico todo esto todo esto para rebatir en la cabeza de la gente todos los rollos que se hacen de por qué no tenemos sellos bueno esto después se los muestro en la presentación lo que decía George Turner nuestro ex director 24 mil dólares por hectárea nos cuesta a nosotros mantener los campos en condiciones cuando lo normal son 120 dólares por hectárea y los requisitos de Young Living yo les voy a decir les voy a mencionar dos cositas uno los campos no pudieron haber sido usados 50 años antes por eso nos cuesta tanto elegir una tierra para granja y por eso nos cuesta tanto encontrar una granja para asociarnos porque la granja con la que nos asociamos y el productor con el que nos asociamos tienen que cumplir con los requisitos de que cuando se empezó a cultivar ahí esa tierra nunca le habían metido pesticidas o menos medio siglo antes medio siglo antes cuando el requisito de los en general de los países son dos y tres años sin químicos la diferencia es abrumadora y porque todo eso se queda en la tierra y se va a las plantas es así y el orgánico de Young Living no acepta ni una pizca ni un 0,0001 de sintético todo tiene que ser orgánico esto lo armé yo Chila esto es todo real yo diría yo le dije a las compañeras de México el otro día no lo publiquen porque nos va a traer confrontaciones en Europa me dijeron que todo esto no lo podía decir que era completamente en compliance no sé por qué porque es verdad pero la verdad es que si es verdad esto está sacado de las leyes de cada país y después que les dije a las compañeras no lo publiquen y Ana Clara me dijo ay mamá estás dando una presentación me dijo mi líder Silver Maravillosa que es una de mis grandes maestras me dijo estás dando una presentación y después le decís a la gente que no la puede compartir bueno pero es que a mí me dijeron en Europa no no y después digo a la chin claro vamos a compartirlo vamos a compartir si esta es la verdad si es la realidad ¿por qué no lo vamos a compartir? entonces por eso no sé por qué en Europa no me dejaron decir esto no me dejaron confrontar no me dejaron confrontar los sellos de cada país con va en Europa y va me dejaban hablar solo de Europa no me dejaban hablar de otra cosa y me me peleé con lo de legal porque le decía pero si los productos que ustedes venden en Europa vienen de toda parte del mundo ¿por qué me quieren hacer que yo hablé solo de los productos que se producen en Europa es irracional no lo pude hacer cambiar de opinión y yo dije ok lo dije así lo saco de la presentación pero después digo lo que se me da la gana y entonces fue más o menos lo que hice ok me vale madre exacto miren cada día estoy más con ese ese medicamento que se llama me vale madre vale madrismo ok no me gusta porque usa la palabra madre que me parece tan sagrada voy a terminar voy a terminar porque hace como una hora y media que estoy hablando de esto me puedo pasar la vida aquí entera sentada hablando de esto y dándole detalles y contando la historia y eso que no que viajé solo a tres o cuatro granjas ¿quién me aguantaría a mí si yo me conociera todas las granjas? ¿quién me va a aguantar cuando sea diamante? me van a tener que poner una cinta en la boca o sea cállate ya nos dijiste ya nos dijiste va no hables más saludame pero a mí lo que me interesa es que esto se repita que ustedes den clases de esto yo les voy a pasar la presentación ustedes la usan pueden investigar por su lado pueden tener a alguien en su grupo que le gusta investigar de esto y que lo quiera enriquecer ¿me explico? voy a hacer un ebook también con esto ¿por qué no? ¿por qué no? si es la verdad lo que pasa es que en Europa son tremendos ¿me vale de té? ¿qué es eso? yo le estoy diciendo a Chila bueno termino ¿por qué Young Living puede responder estas preguntas? esto yo lo encontré en un sitio web de una persona de Ecuador hace como 11 años y medio cuando recién me había inscripto en un sitio web que ya no existe de una persona de Ecuador y ella había puesto estas preguntas yo las modifiqué pero tomé la idea de esa persona no sé esa persona ya es diamante dejó de hacer el negocio se rindió pero yo aquí estoy estoy cada 12 años después buscando que expandir esta energía en la mayor cantidad de gente posible porque porque es interesante porque son buenos productos y porque es importante no quiero decir vale la pena porque no hay pena uno y Young Living o sea esto era algo que ella decía en su sitio web esta muchacha de Ecuador que yo la encontré en el año 2009 decía pregúntale a tu proveedor de aceite hazle a tu proveedor de aceite estas preguntas ¿sí? entonces este era el concepto yo lo cambié el concepto pero ella decía hazle a tu proveedor de aceite estas preguntas porque en aquel momento era la abullición que acababan de robar los datos de Young Living y se había abierto una empresa paralela que era Doeterra entonces estaba candente cuando yo entré candente el tema uno son dueños tu empresa la empresa que te provee de aceites decía ella son dueños de sus propias granjas orgánicas alrededor del mundo para cosechar destilar y embotellar personalmente sus aceites ¿sí o no? dos estudian las especies de las plantas para seleccionar las variedades que tienen mayores beneficios terapéuticos esto no me lo dejó decir los de Europa obviamente documentan su origen y supervisan el proceso de cultivo para garantizar que la especie elegida será utilizada para la extracción del aceite tres ¿se pueden visitar las granjas donde se cultivan sus diferentes plantas para la destilación del aceite esencial? en esa empresa que tú estás utilizando ¿tienen laboratorios de pruebas en las propias granjas cuando es necesario? en todas las granjas no hay laboratorio de prueba porque acuérdense que hay productos que hay que dejarlos secar para que generen más aceite como la semilla del hinojo la semilla de la zanahoria o sea hay cosas que generan más aceite cuando las dejas secar y no hay apuro y otras que las tenés que destilar de inmediato porque pierden efectividad entonces depende pero en casi todas las granjas hay laboratorios para determinar el día y la hora exacta de la cosecha para asegurar calidad óptima Gedi hacía a las 3 de la mañana levantarse a la gente para cosechar o sea no creo que haya gente que le aguante el tren a otra persona 5 ¿son las instalaciones de destilación partes de la granja de cultivo o están muy cercanas para asegurar que cada aceite sea destilado en el momento de máxima producción o la cosecha tiene que esperar días para ser procesada y así perder potencia ejemplo en Europa en Marruecos en donde sea se recolectan todas las plantas se llevan en un camión de diferentes lugares ese camión transita y llega de repente un día después a un depósito donde eso se pone y luego se destila y esas plantas llegan de diferentes lugares ¿sí? Dice Elena Blanco García hola Elena dice no hace falta tener el sello de eco ni similar sino crear el nuevo sello mundial de online bueno es que el sello se llama seed to seal de la semilla al sello creo que eso por lo que se podría insistir es lo que entiendo yo solo con escucharte no es que ya existe el sello se llama seed to seal y está registrado lo único que como la gente por todo lado bebi o eco y orgánico pues lo que quiere es ver ese sello por eso esta información te va a ayudar Elena a que tú le expliques a alguna persona esta cosa pregunta número 6 personalmente inspeccionan los campos y las destinerías donde las cosechas han crecido y serán destiladas sean granjas asociadas o sean proveedores certificados van técnicos a revisar todo el proceso 7 durante el proceso de destilación utilizan baja presión baja temperatura para preservar la totalidad de los componentes químicos naturales más frágiles 8 es la maquinaria de destilación fabricada con costosas aleaciones de acero inoxidable de grado alimenticio que reduce la probabilidad de que los aceites reaccionen químicamente con el metal saben que en la India los aceites de acero se producen en unas en general en unas ollas de hierro el pachuli nuestro es clarito el pachuli de la India que van a comprar es marrón oscuro y la gente dice ese pachuli es bueno porque es bien fuerte no amor ese pachuli tiene óxido de hierro de las ollas deterioradas con las que se destila en la India nuestro pachuli tiene el color real del pachuli y podríamos seguir bien número 9 cuando los aceites son producidos por productores asociados visitan al proveedor en cualquier parte del mundo verificando la calidad desde la semilla la cosecha la estimación y el embotellado número 10 verifican que no se utilicen solventes sintéticos nocivos o productos químicos número 11 someten cada lote de aceite esencial a través de múltiples análisis químicos para comprobar pureza y calidad terapéutica terapéutica no puedo decir tenía que haber dicho calidad nada más 12 realizan pruebas de calidad usando laboratorios independientes 13 poseen sus propios equipos de laboratorio para verificar la composición del aceite esa empresa que tú estás usando mantiene la empresa ese aceite y el de productores asociados en cuarentena escuchen esto que es por esto que nos escasean los aceites porque nuestros aceites quedan en cuarentena cuando llegan hasta que todas las pruebas finalicen y se confirmen que los aceites son del mayor beneficio para el bienestar que terapéutico no puedo poner estoy usando la primera que hice tengo que cambiar esto para compartirla con ustedes ahí recién el aceite se libera para el embotellado y la venta por eso tenemos demoras en muchos productos 15 embotellan directamente el producto destilado sin alteraciones de tipo 16 cuántos años tiene el proveedor haciendo todo esto 27 años certificaciones de nuestras granjas globales esto es lo que he podido averiguar que nuestras granjas tienen la certificación no GMO no sé por qué no lo ponen en la etiqueta capaz que hay que pagar 80 mil dólares por eso en Young Living son tremendos con el sistema de pagar ellos prefieren tener calidad y no gastar dinero en etiquetas pero bueno la certificación de GPM que es Wood Manufacturing Process o sea de buenos procesos de manufacturación y este que es la empresa que nos certifica los campos como que los campos nuestros son lo máximo en sustentabilidad estoy con la nueva dentadura y estoy con el manejo que tuviera freno me cuesta un poquito hacer bien las palabras termino tener acceso a aceites esenciales de grado superior de grado premium implica que nosotros tenemos la capacidad de producir productos de la más de la mayor calidad posible nunca por cuestiones comerciales por vender más abeto balsámico por vender más aceite de valor o por vender más de algo no ponemos en riesgo nunca la calidad por intereses comerciales no se hagan problemas si algo está discontinuado los aceites esenciales tienen una enorme versatilidad tenemos muchísimos aceites que tienen frecuencias similares y que abarcan aspectos similares en el cuerpo la mente y las emociones solo que no los conocemos abramos metámosnos en la página web y veamos todos esos aceites que no conocemos que no hemos usado por lo que tienen una cantidad de propiedades enormes busquen en internet y busquen en los libros de Young Living la cantidad de cosas que se pueden hacer con otros es que estamos siempre el limón el menor valor pero hay muchos otros aceites y me parece que sería bueno hacer un panel con las otras compañeras que tienen tantos años como yo en la compañía para hablar de los aceites de los que nunca se habla y que ustedes puedan ver que si no hay believe el mundo no se termina no pasa nada si no hay high potential no pasa nada y que hay una cantidad de sinergias y de aceites simples que pueden sustituir esas frecuencias que es lo que tiene la baromaterapia Young Living no es solo una empresa muchas empresas tienen beneficencia o fundaciones porque de esa manera ustedes saben que se evaden no se evaden impuestos se llevan los impuestos quiere decir que si yo soy una persona que me dedico a dar muchas donaciones esas donaciones me descuentan impuestos hay muchísimas empresas Coca-Cola tiene un producto que sabemos que aumenta enormemente el riesgo de cáncer en las personas pero ellos tienen una fundación en contra del cáncer y dan donaciones para hacer quimioterapia y de esa manera lavan intentan lavar sus culpas y descuentan impuestos yo lo estoy hablando a calzón quitado en Young Living la fundación es una fundación real una fundación donde los líderes viajan a los países se comprometen se construyen escuelas se construyen casas no es solamente Young Living paga el 100% de los gastos administrativos de esta fundación ¿por qué estoy hablando de la fundación cuando estoy terminando la plática de las granjas y de cómo se producen? porque Young Living es un paquete en donde más que una empresa es un movimiento de salud por eso a veces los que nos gusta Young Living nos mostramos como fanáticos como fundamentalistas casi terroristas nos falta un pañuelo y bueno el lugar de una metralleta sería así una botella de jugo ninja y queremos convencer y como es convertir a Young Living a todo el mundo lo que pasa que es tal la pasión que nos da por la calidad del producto y tal el beneficio que nos produce y tantas cosas buenas que tiene la compañía que a veces nos podemos poner un poco así hay que tener cuidado de no transformarse en fanáticos que la gente no nos vea como fanáticos y ser un poquito más casual y más orgánico para transmitir el mensaje para que la gente no le choque pero la verdad es que nos emociona mucho y realmente lo que hace la fundación en el mundo ayudando organizaciones en donde se hace explotación infantil esclavitud infantil y prostitución infantil es impresionante en diferentes países así que termino de la semilla el sello no es un invento de young living para justificar que no es orgánico es más que un eslogan es que la compañía decidió no poner sello de orgánico porque el sello que ellos tienen es mucho más alto en algunos aspectos es 10, 15, 20 veces más alto en otros un poco menos depende del aspecto que estemos valorando la compañía tiene prácticas sustentables tiene un respeto y cuidado por la tierra y por las personas tiene una fundación brutal tiene una variedad de productos sin competencia incomparable y más que una empresa que produce aceite es un movimiento de bienestar por eso como es un movimiento nosotros lo sentimos como algo que queremos formar parte aunque tengamos otro tipo de dificultad y por eso a veces somos tan entusiastas en promoverlo Chila dice es porque queremos que otros también les vaya bien vivan mejor y crean un mundo mejor y sí de eso se trata creo que la presentación termina aquí disculpen que haya tomado tanto tiempo me cansé de poner tanta pasión en lo que les comparto estoy feliz de haberles compartido todo esto gracias por ser y estar en este universo espero que todas las líderes se animen a hablar de esto se conecten con estos conceptos y podamos reproducir y duplicar y que cualquiera de ustedes lo comparta con su lenguaje hay cosas que no se acuerdan se acordarán de otras pero que podamos estar hablando de esto porque esto nos va a traer venta nos va a traer negocio nos va a traer clientes porque es la verdad y con la verdad a este señor que acaba de morir Fran Suárez que yo lo seguía mucho siempre decía porque la verdad siempre triunfa ¿verdad? le voy a robar a Fran esa frase porque la verdad siempre triunfa besos bendiciones chao chao